El viernes 18 de mayo fue capturado el exdiputado Zijifredo López, que según la fiscalía está involucrado por el secuestro y desaparición de sus 11 compañeros el 11 de abril de 2012 del Palacio de San Luis, sede de la Asamblea del Valle del Cauca. La tarde.com le preguntó a los pereiranos qué pensaban de la actual situación que está viviendo el exdiputado. En verdad tiene pruebas contra él, entonces pues me imagino que sí, pero creo que es un gran escándalo. Yo creo que es un poquito sospechoso, sería bueno investigarlo más, a ver qué sale. ¿Y usted qué piensa? Pues que si es inocente y que si sale, pues mire, pero claro que hay muchas dudas porque ese hombre es una, mire, ese hombre es un, según es una gran persona. Increíble lo que pasa en Colombia con personas de esta categoría que se muestran como los más correctos del mundo y al parecer son personas que, tentadas por, de pronto por la parte económica, son capaces de entregar sus propios compañeros a una, a una situación que a lo mejor él sabía qué iba a pasar, pero pues sería pues una cosa lamentable, ojalá no fuera así, ojalá la verdad, yo también esperaría, como muchos, que este personaje no esté implicado en esa muerte de esas altas personalidades del país. Muchas gracias. Señora, ¿y usted qué piensa? Pues yo qué le digo, yo diría lo mismo que el señor, es lamentable que una persona de su, de su, ¿cómo le digo yo?, de su altura y todo, se preste para hacer una cosa a unos amigos, con amigos así para que enemigos. Señora, ¿usted qué piensa de la actual situación que está pasando el exdiputado del Valle, Jifredo López? Pues a ver, nosotros no somos nadie para juzgarlo, solamente la justicia y Dios determinará su camino. Bueno, si él ha influenciado en ese acto tan atroz, que lo castigue Dios, no la humanidad. Y si es así, que el Estado, la patria, se retrate y le devuelva su imagen y su moral, porque no es de creer que un señor se preste para una masacre y siga ya siete años metido en un cautiverio. A ver, con respecto a lo de Jifredo, es muy, digamos, prematuro dar algún concepto sobre lo que está sucediendo. Se ven tantas cosas en este país, pero desafortunadamente hay que esperar que las investigaciones arrojen el resultado final, pero honestamente dudo que el hombre esté involucrado en algo como tal. Bueno, pues pienso, primero de todo, que es más el afán de los medios de comunicación de mostrar que tienen la primicia sobre el caso de Jifredo López. Creo además que no sé cómo los medios se hicieron a ese video, que me imagino que es prueba de un sumario de algo que está en investigación. Así que eso antes debilita la investigación. Por otra parte, no me parece que sea una prueba contundente sobre Jifredo López. Habrá que ver qué dicen los expertos realmente sobre el tema. Pero creo que con ese video no es prueba contundente para que lo condenen. Queda la insuptitud de Andrés, si fue o no fue. Y me imagino que sí fue, él no se esperaba lo que finalmente pasó. Y eso que es bastante peligroso, que no está claro en realidad qué es lo que pasa. Esperemos que la justicia más logre cómo definir, pero realmente asusta ver una cosa de eso. Yo lo que pienso es que hay una gran duda de que todos los que fueron por allí y solamente regresar él, me llama mucho la atención. Más cualquier persona es inocente hasta que se demuestre el contrario. Gracias.